Así se veían los 11 del City, PSG y Chelsea antes de los petrodólares. Una vergüenza. PSG 2010-2011 En 2011, Qatar Sports Investment compra un club completamente diferente al que tienen ahora. En la temporada 2010-2011, en lugar de Donnarumma o Keylor Navas, el guardián del arco parisino era Gregory Coupet, un arquero que ganó la liga siete veces, pero todas con el Olympique de Lyon. De hecho, se retiró justo la temporada que llegó Qatar sin ganar un solo título en París. En las laterales tenían a Yalet y a Siaka Tiene, que con todo respeto, nada tienen que ver con Hakimi y Nuno Vendes. Completando la saga, tenían a su canterano, Mamadou Sakou, un defensa que terminó haciendo una carrera bastante decente en clubes como Liverpool y el Palace y a Sylvain Armand. Actualmente, en esas posiciones, tienen opciones como Lucas Hernández, Milian Skriniar o Marquinhos. En el centro del campo tenían a una leyenda francesa. Campeón de Premier con el Chelsea y de la Liga y Champions con el Real Madrid, Claude Makelele, jugaba su última temporada en París con 38 años. Y para acompañarlo tenían al canterano Clement Chantomé y el brasileño Nené, dos jugadores que no tuvieron muchas oportunidades después de la llegada del jeque. Y ahora sí, gambeteros, llegamos a la delantera, donde en lugar de contar con estrellas como Dembélé, Colomboani o Mbappé, tenían un tridente conformado por el turco Erdnick, el ex Barça, Juli, y en la punta el francés, Juarao. Viendo los dos onces de lado a lado, podemos ver que la diferencia era abismal. Chelsea 2002-2003. La llegada de Roman Abramovich al Chelsea transformó a un equipo que solo había ganado una liga en 1955 a un equipo cinco veces campeón de Premier y dos veces campeón de Champions. Los entonces dirigidos por Claudio Ranieri tenían a Carlo Cudicini, esto en el arco, acompañado por dos centrales top, William Galas y el campeón del mundo, Marcel Desailly. Y cerrando la defensa en los laterales, Mario Malchot y Celestine Babayaro. En la medular te dan a una joven promesa llamada Frank Lampard, que terminaría convirtiéndose en el máximo ídolo de la historia del Chelsea. Y a su lado estaba el campeón del mundo, Emmanuel Petit, que llegaba después de un paso, pues digamos, decepcionante por el Barça. En las bandas, Jesper Gronkjair y Gris Lezó, dos jugadores que fueron descartados por los nuevos dueños. Y como doble punta, el legendario Gianfranco Sola, que jugó su última temporada en el club, siendo el máximo goleador. Y Jimmy Floyd Hasselbank, un delantero que tuvo un par de temporadas decentes, pero que fue descartado en la llegada de Mourinho en 2004. Así se ve el Chelsea antes del dinero contra el Chelsea de los mil millones de euros. Y la verdad, viendo cómo está jugando el actual, no nos extrañaría que los gambeteros blues prefieran el viejo once. Manchester City 2007-2008 Para muchos, el equipo más potente de Europa ahora mismo. Pero que antes de la llegada del jeque en 2008, estaban un poco más limitados, por decirlo amablemente. En portería tenían a Joe Hart, un portero que muchos recordarán por su épico partido contra el Barça y por sus problemas de ira en el Mundial del 2014. Su defensa estaba conformada por Verdán Corluca y Michael Boll en las laterales. Y en la central, por Richard Uné y Micah Richards. En el medio campo te dan un cliente conformado por el alemán, Dietmar Hammann, Stephen Ireland y el mítico Elano, que llegó esta temporada por 12 millones de euros. En bandas también llegaron nuevos fichajes. Martin Petrov por 7 millones del Atlético de Madrid y el mexicano Nery Castillo a préstamo del Shakhtar por 5 millones de euros. Y en punta, el inglés y canterano del City, Daniel Sturridge. Y después de una inversión de más de 1.500 millones de euros, asiliza actualmente el once del Manchester City. ¿Dónde creen que estarían estos equipos si nunca hubieran sido comprados por millonarios gambeteros? Déjenlo en los comentarios. Adiós.